Bienvenidos a mi canal de Nemi Loves. Hoy voy a hablar del libro Imaginar Recomenzar de George D. Averman, subtitulado Lo que nos levanta 2, que es la segunda parte de este libro, Desear a Desobedecer. Mi experiencia lectora de este libro tiene como origen libros que me han fascinado de este autor, como pueden ser El cubo y el rostro, Vislumbres, La ninfa dolorosa o el libro que he mencionado antes de Desear a Desobedecer. Permitidme que os lea la página a esta página, este texto, que dice lo siguiente. Recomenzar consiste en hacer advenir, en hacer surgir un futuro desde un deseo que porta y revivifica toda la memoria de los deseos que nos han precedido. Ahora bien, es la facultad de imaginar a la que corresponde crear esa relación entre la evanescencia del antaño acaecido y la urgencia de la hora que nos llega. ¿Ante qué tipo de libro me encuentro? Tal vez para la gente que piense que es un ensayo. Yo también he encontrado con una especie de tragedia creadora de un mito que es contada como un narrador anónimo, portavoz de los oprimidos y profeta a la vez, cuyo punto de partida quizás sea enero de 1919 con el asesinato de los líderes del movimiento espartaquista Rosa Luxemburg y Karl Diernecht. Rosa Luxemburg haciendo un símil con otro héroe de la antigüedad como era Aquiles, también era sabedora de que su destino era la muerte. Y aquí en lo que escribe, Rosa Luxemburg hubiera querido decir, sin duda voy a morir en el fracaso de mi levantamiento, pero a pesar de todo yo seré, no en un futuro de resurrección, sino en un futuro de supervivencia de esta esperanza para otras generaciones. Es decir, a diferencia de Aquiles, que sabe que su tragedia le va a permitir ser recordado por toda la autoridad, en el caso de Rosa Luxemburg es al contrario, es un imaginar recomenzar. Aquiles era un poderoso guerrero, Rosa Luxemburg huía de las guerras, de los nacionalismos, y eso es lo que le costó la vida. Fijaros, la página 114 escribe, tenía una firme convicción de que el movimiento emancipador de los pueblos oprimidos tenía que pasar por un trabajo de confraternización transnacional, que la revolución no podía pensarse más que en la reunión de una internacional. Veía el desencadenamiento de la guerra en 1914 como un modo mediante el cual los estados desviaban al proletariado de la guerra social en curso y lo precipitaban a la locura de una guerra nacional total. El nacionalismo era, por tanto, en su opinión, peor que un opio del pueblo. Y esa es la razón de que opusiera al internacionalismo de la lucha y de la solidaridad revolucionarias, no solo a los nacionalismos basados en el odio al otro, sino también al imperialismo de la depreciación capitalista, aunque todavía no empleara el vocabulario hoy tan familiar de la multinacional. Rosa de Luxemburg no iba a la guerra. Se escondía detrás de barricadas de papel que no la protegían contra las balas del poder. Todo el poder para los soviets, decía, para el trabajador, para las personas. Pero el poder es el poder del anillo, aquello que corrompe. La historia alborotada por sus anacronismos. Tal vez como las asambleas del 15M en nuestros días. Son esas asambleas una revuelta traicionada por lo que Rosa de Luxemburg llama a los revolucionarios profesionales. Mirad lo que dice Rosa de Luxemburg en la página 116. Dice lo siguiente. Rosa Luxemburg exigía, en primer lugar, como demuestra su intensa actividad pedagógica, que se releyera y reactivara la herencia de los maestros. Y lo decía ella, que daba la impresión de no tener ninguno en la medida en que fustigaba toda idea de dirigismo de clase dominante, aunque fuera en el seno mismo de un partido revolucionario. De ahí su discusión crítica con Lenin, con quien fue una de las pocas personas en Europa en hablar de igual a igual, a propósito de los problemas de la organización y del centralismo burocrático, hablar de la organización del proletariado debía entenderse en su opinión en el sentido de una organización propia del proletariado mismo, lejos de toda directiva de un partido, fuese el que fuese. Una de las intuiciones fundamentales de Rosa de Luxemburg fue, en efecto, la que los pueblos estaban dotados de conciencia, de voluntad, de juicio. No tenían que encontrar esa conciencia en el aparato de una organización que no solo los representara, sino que también los dirigiera desde arriba. Eso es lo que podemos leer sobre todo en el importante artículo de 1904 titulado Centralismo y Democracia. La clase obrera, escribía Rosa Luxemburg, es un cuerpo con mil manos, sabe qué hacer con esas manos, sabe qué coger, qué construir. Y es ella, por consiguiente, la que instruye al partido revolucionario y no a la inversa. Después sigue escribiendo, en su texto de 1918 sobre la revolución rusa, aunque hacía justicia a Lenin y al partido bolchevique como fuerza mortí de la revolución, subrayaba ya con firmeza la falta de democracia en las decisiones tomadas desde arriba por los dirigentes comunistas. Y aquí sigue escribiendo, en él retoma la argumentación escribida por Rosa Luxemburg contra Lenin ya desde 1905, a propósito del dilema inherente a la coexistencia de una espontaneidad revolucionaria de los pueblos en lucha y una voluntad de organización surgida de los partidos y de sus jefes, a los que llamaba irónicamente los revolucionarios profesionales. ¡Qué maravilla! Cuánto hay de aquí de Nietzsche, el eterno retorno, que hemos velado con nuestra falta de curiosidad, de querer saber cómo el poder genera simulacros de dichos movimientos y los hace suyos, dando la falsa apariencia de que aquello todavía vive y es una opción posible dentro del estatus de poder establecido. El caso que nos ocupa hoy en día sería el llamado Estado democrático. Un Estado democrático que van pasando por el partido de izquierdas, de derechas, en la autoproclamada libertad democrática. Pero ¿el resultado no es acaso siempre el mismo? ¿No hay cada vez un Estado más poderoso y un individuo cada vez menos individuo y cada vez más una unidad de producción de dicho poder que no se puede salir de los raíles que le son establecidos? Mucho de la culpa de todo esto, si es que realmente esto es así, Walter Benjamin lo da al progreso. Esto está fantásticamente recogido en el libro de Michael Lowey, La revolución es el freno de emergencia. Hay que detener el progreso, decía Walter Benjamin. Ese progreso que son como unos caballos de Troya que nos van regalando sin ni siquiera ser consciente de que nuestro interior va siendo incendiado. En el libro también se recogen algunas fotografías. Una de las fotografías que más me impresionó y que me hizo pensar es esta de John Hertfield, en la cual se ve una persona que está totalmente, todos sus sentidos están envueltos por periódicos. Y la pregunta que te planteas es si son los grupos de información simulacros de libertad de expresión, tanto de izquierdas como de derechas. Y si estos grupos de información, si tiramos hacia arriba, no pertenecen acaso a una misma corporación. En la página 137 escribe George D. D. Bergman. Comprendemos que hay que vincularse para reinventar nuestra experiencia, para leer a pesar de todo. Es una manera de ligar a los humanos entre sí y de levantarnos contra la miseria política de las subjetividades, que tienen que ver también con la miseria subjetiva de las políticas. Cada vez que leemos de verdad, efectuamos ese gesto de recomenzar algo en el orden del vínculo, del deseo y del pensamiento. Es así como Abby Warburg concluyó una de sus conferencias en 1927 con la magnífica expresión y cominciamos la lectura. Como Warburg, pero en un sentido aún más urgente y radical, Benjamin fue un gran lector de tiempo, un lector a pesar de todo, que sabía percibir los testamentos ocultos en la micrología de los documentos que elegía con genio para mejor leerlos y releerlos con paciencia. Y mi pregunta es ¿por qué no leer libros como imagen a recomenzar? ¿Por qué no ir a las fuentes? En este libro hay más de... Fijaos, acaba en la página 522. Y hay hasta la página 660, más de 150 páginas, que nos hablan de las fuentes, de todo lo que escribe aquí George Diabrugma. Y es una reflexión interesante. Es decir, en lugar de acudir a wikipedias o libros de texto o películas, si realmente queremos desvelar, ¿por qué no vamos a la fuente directamente? En este aspecto me acuerdo de la lectura de Pinocho de Carlo Collodi y como después empecé a ver la película de Guillermo del Toro, también titulada Pinocho, y veía esos simulacros que ven la navetella de la obra original. ¿Qué hay de verdad en todo esto que digo? Pues no lo sé, tal vez nada. La verdad solo está al alcance de cada uno de nosotros, pero creo que hay que tener la curiosidad de querer desvelar. Imaginar Recomenzar, un libro maravilloso, fascinante, para mí, como he dicho antes, es un ensayo o tal vez una tragedia que crea un mito, pero al mismo tiempo es un grito de esperanza de que un nuevo mundo es posible si es que soy capaz de levantar mis ojos de esas maravillosas distracciones que me ofrece el progreso y empiezo a imaginar un nuevo comienzo. Imaginar Recomenzar, o tal vez, un libro de los profetas, ¿Pero por qué de los profetas? Mirad lo que escribe aquí, Dios de Dios, escribe lo siguiente. Es significativo, por ejemplo, que Abby Warburg, como buen filólogo, preferiría la palabra navi a la de profeta para caracterizar al que consideraba el filósofo moderno por excelencia, Friedrich Nietzsche. ¿Por qué esa decisión que remitía un tiempo muy anterior al de todo nacimiento a la tragedia? Sin duda porque el navi de los hebreos emerge como una figura de la conflictividad. Entra en conflicto justamente con los adivinos que desempeñan en Egipto, en Mesopotamia o en Fenicia el papel de funcionarios reales pagados para formular opciones conjeturales precisas en el ámbito del poder de actuar. O mejor dicho, entra en conflicto con la realeza misma de Israel y hasta con la autoridad de sus sacerdotes, como si el navi no se viese autorizado sino por una potencia de llamada emanada de una instancia divina separada de todo poder político. El adivino da respuestas, aunque sean enigmas, en tanto que el profeta llama, plantea nuevas cuestiones, cuestiones propias para hacer recomenzar la justicia y la verdad. Cuestiones para recusar una situación histórica considerada como injusta o políticamente catastrófica. El adivino predice un futuro real. El profeta pretende testimoniar un posible advenir de una utopía de la que los soberanos y los contemporáneos en general no quieren saber nada. En la Biblia, la invención de la historia de Mario Liberani cuenta como el profetismo judío, sobre todo en la época de Ezequiel, siglo VIII a.C., se desarrolló en paralelo a un cuestionamiento totalmente nuevo de las relaciones entre la realeza, el pueblo y su divinidad. Unas relaciones de ahora en adelante levantadas cuando el profeta llama al pueblo en nombre de la divinidad a contradecir la política real en vigor y hasta la forma sacerdotal de culto rendido a Dios. Era inevitable que así fuera. ¿Por qué? Porque el profetismo es un gesto para imaginar, recomenzar. ¡Qué maravilla! Pero, finalmente, ¿qué es imaginar, recomenzar? Mirad lo que escribe George D. Eberman en su última página. George D. Eberman escribe lo siguiente. Es tarea del filósofo, del historiador o del antropólogo volver a sacar a la luz dándola a imaginar esa manera de experimentar un pasado que dé al presente, con vistas al futuro, el deseo de dar el paso, de recomenzar. Y acaba de la siguiente manera. Pero Adorno sabía muy bien, después de Ernst Bloch y de Walter Benjamin, que la emancipación no nos vendrá ni de Papá Noel ni de nuestros padres, maestros o líderes. Hay que completar, pues, su imagen. Corresponde al niño, a ese niño que somos nosotros, en cada bifurcación de la historia, elegir el rayo de luz y, por ende, la habitación a la que se desea entrar. Nos corresponde a nosotros elegir, ante el tiempo, qué puerta abrir de par en par. Tal vez esas puertas nos pesan mucho, como este libro, y no tenemos fuerza para abrir esas puertas. No tenemos fuerzas para imaginar, recomenzar. Gracias por escuchar.